Hola amigos de Kissing Chile y amigos de See You Tonight, por acá los saluda Gustavo Serrano del libro Kissing Chile y del Ranking a la Chilena, como podrán ver, acompañado por los mayores, los sabios quiseros, la abuelita Pedrito Araya, Don Pepe del Rock y nuestro gran director técnico Don Hobbs Suárez, quien les tiene una especial invitación. Atención. Oye, sí, porque hemos reunido los esfuerzos del Ranking a la Chilena y este sábado, 3 de abril a las 10 de la noche vamos a hacer una maratón donde vamos a mostrar todos los capítulos del Ranking a la Chilena y con una sorpresa muy especial, el estreno de los 3 primeros lugares. Este sábado a las 10 de la noche acá en el Facebook de See You Tonight y también hay algo a la semana siguiente muy especial en el canal de YouTube, Pedrito. Así es amigos, vamos a estar el día 9, viernes 9 de abril, vamos a poneros los 4 en el paredón y vamos a estar comentando en el muro de los lamentos que hicieron, porque ahí ustedes van a poder interactuar con nosotros y van a poder hacernos nuestros comentarios, si es que discrepan, si están de acuerdo, si quieren insultarnos, si quieren alabarnos, etcétera. Así que están todos invitados, va a ser bastante entretenido, estamos en pandemia, no hay nada más que hacer, así que no tienen ninguna, ninguna excusa para no ver el programa. Así que Pepito, ahí tiene otra cosa que decir. ¡Gracias! 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 ¡Vamos!